Si entras en el agua olvidas Bernard, Bernard tu otra vida Tanto, tanto tiempo oculto Tantos años vuelto al mundo Las palabras que no encuentras La verdad que no nos cuentas Atrever, narabre viejo y feo Ojalá salir contigo al reino Al reino Y que no duerman dentro Porque cuando te duele a ti A mi me duele más Vamos Bernard, va Será lo que será Pájaros Tontos Pájaros Enfermos Que no nos dejan ver No nos dejan ver Más Baila, baila, baila Baila, baila La contrariedad Calma, mi árbol bueno Ya será Lo que será Baila, baila, baila Contigo al reino Contigo al reino Vamos libertad Vamos libertad Baila, baila, baila Baila, baila Lo que será Baila, baila Baila, baila